Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que usted me logre ver. Pues, como les conté anteriormente, estaba ya a punto que me fueran a traer. Y bueno, ya estamos en el lugar indicado. Ya estamos en uno de los comerciales, centro comerciales de Santa Tecla. Hola, ¿sabes una cosa? Tengo aquí a mis niñas, me las traje, la señora permitió que me las trajera. Y, ¿qué les digo? Este, nunca me imaginé que mi hija mayor fuera a llorar. Se quedó triste. Me traje a dos, pero dejé dos. Igual me siento triste. Porque uno no sabe el corazón de los adultos, porque mi hija ya es adulta. No me imaginé que ella se hubiese quedado llorando. Tampoco tengo que abusar de la generosidad de la persona con quien trabajo. Bueno, mi corazón está partido en cuatro. Y ahí les cuento que mi hija mayor se ha quedado triste. Ya estamos muy cerca de la casa. Y estoy esperando llegar a, ya, a ponerme a trabajar, como siempre lo he hecho. ¿Ustedes están felices? Sí. ¿Están felices? Ellas quieren a su mami. Y mami está triste por dos pollitos. Ya pollos grandes. Un gallo y una polla grande. ¿Una gallina? No, gallina todavía no. La gallina es la que ya pone huevos y tiene pollitos. Entonces ella todavía es un pollito mayor. Una polla. Una pollita. Entonces digo, no, es un pollote. Es un pollo. Porque el gallo es el que ya pone. Aquí están mis niñas. Medio se la puedo enseñar. Medio, medio, medio. Ahí está Gemima. ¿Se ven? Sí. ¿Se ven ustedes? Ahí están ellas. Y aquí estoy yo. Bueno. Ahí les sigo escribiendo este video. No sé a qué hora lo voy a subir. Saluditos a todos. Nayaret, Soxito, El Corcel y Aprendiendo Juntos. Saluditos a toditos. Esthercita la catrachita para adelante. Para adelante. Ni para coger impulso. Retroceda. Usted siga para adelante. Bueno. Ahí nos vemos. Hasta luego. Gracias y sabor. Cuplausos. Toda la catrachita para adelante. Esperamos. Una vez.